¿Por qué tengo que seguir trabajando? Porque debemos continuar con los cambios, con la transformación del país No debemos paralizarnos Si además estamos llevando a cabo una estrategia para que no nos afecte el coronavirus Porque nos afecte lo menos posible Sobre todo que no sufra la gente Que salvemos vidas Todo eso lo tenemos contemplado Y al mismo tiempo tenemos que evitar que haya alarmismo Amarillismo Porque hay gente muy irresponsable Sobre todo están muy molestos los que se dedicaban a robar Y ahora ya no puede Los medios de información, no todos, desde luego Pero están enfurecidos Porque se llevaban 20, 30 mil millones de pesos al año De publicidad, de subvención Lo que se llama coloquialmente el chayote Y por eso no paran de infundir miedo Pero no debemos dejarnos engañar Tengan confianza Yo no les voy a mentir Voy a estar informando constantemente Todo el día voy a estar les informando Por este medio Y estamos protegiendo a los débiles, a los pobres A la gente más vulnerable Ya ordené, como ustedes saben Que se adelanten los pagos de pensiones para los adultos mayores Que es la población más vulnerable La que tenemos que cuidar más Más de 8 millones de adultos mayores Van a recibir 4 meses Desde un bimestre, 2 Para que reciban ese dinero Y estén en sus casas Nos expongan Y que todos cuidemos a los más débiles Que cuidemos a los adultos mayores Me da mucho gusto Poder estar con ustedes Si Estuviese yo angustiado Si la situación Estuviese fuera de control También se los diría Porque Yo siempre hablo con la verdad Pero no es así Estoy tranquilo Hay gobernabilidad Tenemos reservas Muchísimo dinero Porque hemos administrado Bien Porque hay finanzas públicas sanas Porque no hay corrupción Porque no hay gastos superfluos Innecesarios Innecesarios Entonces vamos a salir adelante No conviene Adelantar vísperas Porque si no Nos desgastamos En el béisbol Cuando uno está en una práctica Se dice Se dice Guarda, guarda, guarda Guarda, guarda Es decir Si vas a tener un juego Este No te desgastes Entonces hay etapas Estemos tranquilos Les mando un abrazo Ya vamos a despegar No te despegar